El motivo de esta entrevista, bueno, justamente por el Día del Arquitecto y demás, bueno, una reflexión con este día, cómo estás viendo actualmente la profesión y demás. Bueno, la verdad que hay dos días que tenemos del Día del Arquitecto. Uno es el primero de julio, donde generalmente hacemos los grandes festejos porque es el Día del Arquitecto Argentino. Pero a nivel mundial, este es el Día del Arquitecto en el que, bueno, también lo festejamos. E indudablemente que para nosotros es una profesión sumamente importante porque es la que deja una huella siempre a través de la vida. Y creo que en ese sentido, esta profesión nos va dando ese resguardo, el poder armar justamente a veces estas condiciones que hacen a la mancomunidad y que se logra a través de este tipo de cosas que podemos hacer. Vos preguntaste recién de cómo está esta profesión. Bueno, hoy día es el mejor momento porque para todo arquitecto, cuando hay procesos inflacionarios, es muy costoso llevar adelante este rubro porque la construcción no nos permite hacer evaluaciones concretas sobre cuánto va a salir de lo que uno quiere hacer. Y eso es lo que a veces, no solamente al profesional, sino también al propietario que nunca sabe lo que le va a salir una obra. Está muy bien, está muy bien. Y en base a eso, Jorge, ¿cómo ves los desafíos para este año? Justamente, como vos hablabas del proceso inflacionario y demás, los desafíos que tienen los arquitectos para lo que resta del año. Bueno, la verdad que son grandes los desafíos. Los desafíos van a ser muy difíciles si este proceso inflacionario continúa. No vemos un buen porvenir. Las obras se han paralizado prácticamente. Son muy pocas las obras que se pueden dar continuidad, tanto en el ámbito privado como en el público. En el público prácticamente la cantidad de redeterminaciones que hay que hacer hace que se vea deteriorado todo el sistema. Y en la obra privada, por supuesto, la gente no se anima porque no sabe con qué se va a encontrar el día del mañana. Creo que estos dos factores, tanto en el público como en el privado, hacen que nos veamos paralizados y que solamente quedemos en un sistema de un proyecto, pero en la parte de ejecución, mucho llevarlo adelante. Bien, Jorge, mira, nosotros justamente ahora estamos viendo algunas imágenes donde ha sido partícipe de lo que fue, si se puede decir, la remodelación de La Fuente, la Plaza 25 de Mayo, que fue a la vez una repercusión grande dentro de la provincia a nivel nacional, porque obviamente no se podía, digamos, refaccionar demasiado porque obviamente es un símbolo declarado patrimonio histórico. ¿Cómo efectúa la arquitectura para mantener, cuidar estos patrimonios que tenemos a nivel provincial y nacional hoy en día? Bueno, nosotros desde una asociación que pudimos crear hará como cinco años atrás, que se llama ACODEPAS, pudimos llevar adelante gestiones que nos permitieran resguardar nuestro patrimonio. Un patrimonio en San Juan que está ampliado y que realmente genera problemas graves a la hora de llevarlos adelante. Por suerte, en algunos casos se pudieron hacer convenios con el, por ejemplo, con el municipio de la capital para proteger todo lo que es la parte patrimonial de la Plaza 25 de Mayo. Estábamos viendo ahí otras imágenes, como por ejemplo, la legislatura, que son las imágenes que estamos viendo en este momento, la ex legislatura, lo que sería la vieja, donde estuvo el estadio viejo, ¿no? Claro. También que necesita resguardo, protección, y que nos cuesta llevarlo adelante y hacer entender a veces las autoridades de la importancia que tienen. O como fue este caso de la rinconada, ¿no es cierto? Donde actuar rápidamente para que se frenara la demolición de elementos históricos que estamos hablando, que están cerca del año 1896. Creo que nos falta cultura en ese sentido proteccionista. Todos lo vemos como viejo, todo parece ser que no sirve. Como vivimos en una provincia que poca historia tiene, falta muchísimo tomar estos elementos como parte esencial de un sistema. Acá vemos la imagen de la casa de Sarmiento, que también estuvo muy cuestionado, con fiestas en ese lugar, y que creo que debemos también resguardar. Creo que algunos de estos ejemplos que estamos mostrando, como es, por ejemplo, los baños termales de la Laja, o este otro, que es donde perrocarcil de Posito, bueno, muestran que tenemos y debemos cuidarlo, porque sin esta parte de la historia, que es la parte material, digamos, que es la que te marca realmente hitos importantes en la historia de la vida, de la humanidad específicamente y de San Juan, creo que tenemos que protegerlos mucho más de lo que lo hacemos. Jorge, te hago otra consulta. En el caso de la parte de protección que vos acabas de mencionar, ¿qué requisitos se deben cumplir para que esto se pueda llevar a cabo? Como en el caso de la casa histórica de Sarmiento, es decir, hay que anular de hacer estos tipos de eventos, el tema de los sismos en la provincia también. Bueno, en todos estos casos es necesario siempre tener el máximo de los cuidados. San Juan se caracteriza por ser una provincia que no tiene historia. La foca que tenemos no la cuidamos, como por ejemplo, estábamos hablando de la casa de Sarmiento, ¿no es cierto? Una casa que data de 1800 prácticamente. Entonces, creo que en ese sentido, además en la casa de un prócer, ¿no? Hay ciertas actividades que son permisibles, que se pueden ayornar perfectamente sin ningún tipo de problema. Pero hay otras que realmente no es necesario. Sarmiento no necesita que hagamos una fiesta VIP para ponerlo en valor. Entonces, creo que hay cosas que las debemos proteger y hay otras que, bueno, que para eso hay lugares mucho más específicos donde se pueden hacer este tipo de eventos que no alteren el sistema, ¿no es cierto? Recordemos que la casa de Sarmiento es una casa que no es antisísmica, es toda de adobe, ¿no es cierto? Entonces, techos de caña, y ese tipo de vibraciones indudablemente que le va a afectar. No se verán hoy, pero sí vas a ver que en el día del mañana se van a empezar a reflejar. Entonces, creo que más el cuidado que tenemos que hacer nosotros que poner reglamentaciones específicas que anulen o prohíban. Yo creo que a veces han habido fallas desde parte de la dirección de ese lugar más que probando este tipo de evento que realmente poniéndolo en valor a Sarmiento. Muy bien, Jorge. Una otra consulta con respecto a, bueno, justamente ahora la universidad está haciendo una serie de actualizaciones en las carreras, sumando nuevas carreras y demás. ¿Cómo ves el tema de justamente lo que es la carrera de arquitectura? ¿Crees que hay que hacer alguna modificación, alguna actualización? Por supuesto. Yo creo que es muy importante la renovación de los planes de estudio. Los tiempos han cambiado. Ya antes estábamos arriba de un tablero. Hoy día estamos al lado de una computadora. Entonces, creo que la forma de enseñar y la forma de diseñar ha ido cambiando. Indudablemente que las reglas son quizás las mismas para mantener una buena morfología. Esas cosas sí se siguen manteniendo. Pero creo que los sistemas de enseñanza nos tenemos que ir adaptando de acuerdo a las nuevas tecnologías que nos ha venido aportando la misma sociedad y la misma comunidad. En este momento hay un proceso en el cual se está pensando en hacer esos cambios. Como profesor también que pertenece a la Facultad de Arquitectura y a la Universidad, por supuesto, estamos acompañando en esto porque creemos que es muy importante llevarlos adelante. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber compartido esta entrevista con nosotros. Te deseamos un feliz día, que lo disfrutes y gracias de vuelta por haber compartido la entrevista con nosotros. No, yo, el que está agradecido soy yo, tanto Santiago como Mayra. Gracias por esta oportunidad y bueno, darles un saludo a toda la comunidad de los arquitectos en este día que también es parte nuestro. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Ahí está entonces el arquitecto Jorge Cocinero hablando con nosotros, bueno, justamente, ¿no? Por el Día del Arquitecto, Día Mundial del Arquitecto. Día Mundial. Qué bueno que lo mencionó, ¿no? Porque yo también tenía la idea del primero de Descomunión, que era el Día del Arquitecto, pero bueno, no lo dejó claro que es el Día del Argentino. Claro, ese es el Día Nacional y este es como el Día Mundial. Exacto, Internacional. Es como los periodistas. Como los periodistas. No, de esa no se vuelve. De esa no se vuelve. Del camarógrafo, del periodista. No, de esos bolazos no volvemos más. Yo me asusto. Cuando me dicen, Día del Arquitecto, yo... Pero esto estaba bien chequeado. Sí, sí, no. Estaba armado. Había una entrevista, sí. No podíamos pasar papilones, por favor, con el presidente de Acrodeca. No, no, claro. Justamente, lo único que falta es que nos hagan hacer una entrevista y que nos digan el entrevistado. Claro, pero no es el Día Mundial. No es, pero que ustedes no están informados, no es su trabajo. Claro, no, 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 no vamos a volver a caer. Y el equipo seguro las carcajadas detrás. No, no, no. No me sorprendería, ¿no? No, claro. Sí, y se ríen a escondidas, claro. Y después del Día del Camarógrafo no saludamos a nadie. Es como una cámara oculta, esto me parece. Claro, una cámara en vivo. Capaz que el señor estaba detrás también ahí cooperando con producción y era todo mentira, imagínate. No, 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 pero está correcto. No, por favor. Está correcta la info, así que, bueno, saludamos a todos los arquitectos que están del otro lado, capaz algunos televidentes o oyentes de la radio también, que, bueno, justamente... A los estudiantes también, que están ansiosos ahí por recibirse. Qué carrera difícil. Hay que tener mucha vocación para ser arquitecto, me parece. Hay que tener mucha creatividad. Yo me saco el sombrero ante todos ustedes porque la verdad que, y sobre todo, como mencionó ahí, en este caso el presidente de la asociación, hay que estar actualizado, hay que generar nuevas repercusiones, creatividad y tecnología, así que hay que tener mucho tiempo para ser arquitecto. Sí, tiempo, dedicación, te tienes que buscar. Sí, y hay que tener mucha creatividad. Yo los veo cuando empiezan con el... Y ser bueno con el dibujo, la mano, el dibujo, el pulso. Con el planito, el planito, y digo, ¿qué va a salir de acá? Esas maquetas que hacen impresionantes.